Gracias. Ante esta realidad, aquí en los Estados Unidos, una congresista implora piedad por los niños migrantes y los comparó al niño Jesús. Aunque se encuentre en Honduras, a miles de kilómetros de distancia de Washington, Karen Ferreira debió haber escuchado a la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi. La joven madre, quien vive en un barrio pobre en las afueras de Tegucigalpa y ya fue deportada, se prepara para intentar de nuevo llegar a Estados Unidos. Pero está aún indecisa si se llevará a su bebé en el terrible viaje que le espera. La congresista Nancy Pelosi dijo hace solo unas horas que los niños migrantes, como el de Karen, deben ser tratados como si fueran el mismo niño Jesús, quien también fue un refugiado de la violencia. Cuando se le comentó a Karen lo dicho por la demócrata, se puso alegre. Sin embargo, no cree en los políticos y afirmó que lo mejor es dejar a su bebé con su madre en Honduras. Prefiera arriesgarse sola. Hilda Gutiérrez, Noticiero, cierre de edición. Gracias. Y como era de esperarse, los mexicanos están alarmados y molestos por la decisión del gobierno de Texas de militarizar la frontera. La Cancillería mexicana ya presentó su rechazo a una decisión que entorpece las relaciones entre vecinos. Aún así, a pesar de los reclamos, más de mil militares de la Guardia Nacional ya están en camino a la frontera. A esta hora, fuerzas federales de los Estados Unidos continúan una intensa búsqueda de los coyotes que se están aprovechando de la necesidad de miles de centroamericanos. Hasta el momento se informa que 192 traficantes de personas han sido arrestados. Los coyotes fueron detenidos con millones de dólares que los migrantes les han pagado por esta travesía. Una ofensiva del gobierno de Barack Obama para tratar de frenar la crisis migratoria. Una enviada de cierre de edición al otro lado de la frontera, en México, se enfrentó a una cruda realidad. La que padecen algunos que fueron deportados a los Estados Unidos o los que esperaron en vano poder cruzar y se entregaron al vicio. Este es el bordo o los picaderos, llamado así por el alto consumo a la heroína. Aquí llegan los que no tienen un hogar. Hay enfermos, drogadictos, en su mayoría inmigrantes deportados, hombres, mujeres y niños que viven entre la miseria, como es el caso de Mario López. Fui deportado hace seis meses. Entonces sabemos mucha gente de que no estamos aquí en el canal, estamos aquí por circunstancias de la vida. Uno sabe por qué. Permanecer unos minutos en el bordo duele la cabeza. Los olores son fuertes porque el río que pasa es de aguas negras. Es el desecho de todo Tijuana. Los habitantes del bordo utilizan la basura para cubrirse cuando duermen. Los buenos samaritanos se acercan de vez en cuando a llevarles comida. Y son seres humanos que necesitan de nosotros, ¿me entiendes? Los uniformados, según nos cuentan, golpean a los indigentes, les quitan sus pertenencias de valor y los persiguen como ocurrió frente a nuestras cámaras. Las autoridades de Tijuana han querido desalojar a hombres, mujeres y niños que se han asentado a vivir aquí en el bordo, pero sus operativos son inútiles porque no tienen un lugar a donde ir. Muchos deportados tienen miedo a volver a cruzar. El crimen organizado los recluta para pasar droga o los secuestra para pedir rescate por ellos. De lo contrario, los asesinan. Ahí me picaron para quitarme mi dinero, todas mis pertenencias, los asaltantes en el cerro. Uno no los puede ver quién son, pero tienen máscara. Así se vive en el bordo, el lugar invisible de la frontera, para quienes no quieran observar esta cruda realidad. Desde la frontera Tijuana-Baja California, Rosa María Orbach, cierre de edición.